Que tal amigos, bienvenidos a un video más de Brian Fitch Que tal amigos del canal de Brian Fitch En esta ocasión quería mostrarles nuestro recién montado jugario De cual será destinado a otros para plantado Como pudimos observar está muy bien abonado Estamos en espera de nuevas plantas Nuevo filtro Y quizás algunos peces nuevos Acá teníamos una parejita de Ramírez Unos borrachitos Una pareja de Gurán Y unos escalares que hasta el momento van muy bien Espero seguir subiéndoles Muy pronto el avance Y el montaje de todo este acuario Muchas gracias a todos